útil para la toma de decisiones. de este informe de finanzas públicas y encuesta de Banxico sobre el desempeño económico. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor? Gusto saludarlo. Buenas tardes. Igualmente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues efectivamente queremos conocer el análisis de usted como especialista en las encuestas que realizó Banxico acerca del desempeño económico del país, doctor. Así es. Bueno, vamos por lo primero. En materia de finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda presentó su informe mensual del Estado que guardan los ingresos y los gastos del gobierno. Llama bastante la atención que en la parte del gasto, los intereses generados por deuda interna y deuda externa siguen siendo crecientes. Tan solo en el primer semestre de este 2016 se gastaron 237 mil millones de pesos en pagos de intereses de deuda interna y externa. La parte de la deuda externa en materia de intereses explica el incremento por la depreciación del tipo de cambio. Entonces hay que comprar dólares más caros y desde luego sus intereses para poder pagar la parte de deuda externa con sus intereses. En materia de deuda interna, si bien es cierto que las tasas no han aumentado significativamente, y ha aumentado la base de cálculo de esos intereses, que es el monto del capital. Este gobierno se ha incrementado la deuda dos puntos porcentuales del PIB más en tan solo un año. Es decir, más deuda, más déficit, más pago de intereses, y en consecuencia, con una economía que no crece, la única forma de poder resolver este problema de tener dinero para pagar intereses es o generando más ingresos derivados de incrementar impuestos o generar una mejor captación. Están haciendo las dos cosas. Están captando más impuestos vía el consumo de gasolina, aumentando el precio, y están desde luego también aumentando la captación de impuestos en una mayor eficiencia como es el ISR y el IVA. En materia del informe que presentó el Banco de México, resultado de una encuesta que aplica a analistas del sector privado respecto del desempeño de la economía que inhibe el crecimiento, destaca en esta encuesta que la generalidad de los analistas, lo que vemos es de que hay un bajo nivel de crecimiento debido a estos desencadenamientos internacionales de mucha volatilidad, como han sido resultado de la salida de Gran Bretaña, obviamente de la Unión Europea, como ha sido también el golpe que ha recibido también el vecindario mismo, América Latina, en materia de depreciación del tipo de cambio. La segunda causa tiene que ver con la inseguridad pública, también tiene que ver en materia de las cuestiones que bajan la expectativa de crecimiento, en la volatilidad del tipo de cambio. Ya nadie espera que el tipo de cambio regrese a nivel de 18 pesos, más bien quedarse estacionado en los 18 pesos 50 centavos, y un crecimiento mediocre, como sigue siendo esta tasa del 2.3%. Doctor, otra de las cosas que llama la atención e información que se ha publicado aquí en el punto crítico, pues que muchas, efectivamente muchas empresas están saliendo también de las empresas norteamericanas, están saliendo del país, porque por la inseguridad, una de las cosas que llama la atención, la inseguridad, están hartos de las extorsiones, de los trámites burocráticos que se hacen aquí en las empresas. ¿A usted qué opinión le merece esto que está sucediendo últimamente, que un par de empresas se van, no es la primera vez obviamente, pero sí están hartas del bajo crecimiento aquí en México? Sí, las empresas, los inversionistas, a final de cuentas lo que buscan es varias cosas. Una es la seguridad de que sus utilidades se las van a poder llevar, obviamente de donde provienen, de esas empresas extranjeras particularmente, la segunda tiene que ver con los incentivos que se otorguen a esta inversión, y la tercera tiene que ver en materia de seguridad, y no una seguridad física que le ponga al gobierno a estos inversionistas. Es una seguridad a la logística, en las carreteras, de mercancías que se transportan, a los asaltos, a mano armada que sufren los choferes, los propios almacenes. Entonces los inversores no quieren correrse el riesgo, y se trasladan a territorios donde se les ofrecen mejores condiciones. Entonces eso también mantiene niveles de crecimiento muy mediocre en nuestro país. Los inversionistas, no quiero decir que salgan del país a montones, pero sí hay registros de una importante cantidad de empresas extranjeras que han cancelado su registro a la industria, a la manufactura, y en servicios particularmente. Correcto. Entonces tenemos debilidad en el mercado externo, la economía mundial como el primer factor que obstaculiza también el crecimiento aquí en México. Y bueno, pues en cuanto al tipo de cambio, ¿qué nos puede decir usted, qué nos puede comentar los especialistas, Estivan, que se depreciará aún más el tipo de cambio, peso dólar, doctor? Sí, desafortunadamente la variable crítica en nuestra economía, que es el tipo de cambio, pasa por el tema de las importaciones. No podemos pagar importaciones con otra moneda que no sea el dólar. No podemos pagar deuda externa si no es con dólares. No podemos tampoco hacer transferencias a muchos de, obviamente de los diplomáticos que están fuera del país, si no es en el que renta en dólares. Entonces la demanda de dólares sigue provocando este encarecimiento. Y además si esto sumamos, lo que hemos platicado en otros espacios, que es la especulación de los bancos por atacar al tipo de cambio, es decir, por ganar dinero comprando dólar barato y después esperarse un par de semanas o más para venderlo caro, se ha convertido, obviamente, en una fuerza de ventinas, en donde quien ha perdido es el Banco de México y ha perdido reservas internacionales. Pues doctor, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada al director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Campus de Monterrey, Campus Santa Fe. No sé si quiere usted agregar algo más. Sí, pues solamente no especular nosotros con el tipo de cambio, pensando que porque esto puede llegar a 20, 21 pesos, hoy investamos nuestros recursos comprando dólares a 18.43, 18.70, pensando que vamos a ganar una pequeña plata en un par de semanas. No es así. Las operaciones que son menores a 10 mil dólares, está comprobado que son operaciones perdedoras. Pero estos desafortunadamente, como ven, quedan en manos de los que tienen más de 10 mil dólares para hacer especulación como es la que hacen los bancos. Muy bien. Bueno, pues a menos que no pertenezcamos ese grupo, pues no tenemos nada que hacer. Muchas gracias. Que tenga muy buena tarde. Un fuerte abrazo. Y insistiremos en llamarle para saber los aspectos de economía, doctor. A contrario, como siempre, es una distinción. Muy buena tarde. Gracias. Exactamente a las 5 de la tarde con 42 minutos. www.elpuntocritico.com es nuestro sitio oficial en internet para que usted se informe de todo lo que tenemos que ofrecerle todos los días a través del periódico El Punto Crítico. Ya lo saben, nuestras distintas secciones, finanzas. Obviamente tenemos algunas columnas importantes, interesantes para usted. Tenemos Política Nacional, las noticias delegacionales, Ciudad, Distrito Federal o la Ciudad de México, mejor dicho, Nacionales, Internacionales. Muy completo el periódico El Punto Crítico. No lo deje de visitar www.elpuntocritico.com. Llegó el momento de una pausa y regresamos de manera inmediata esta tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. En estas vacaciones de verano, llega la gran diversión con el Circo de los Hermanos Corona. Fantásticos actos de circo, la patrulla de perros al rescate. Deboot viernes 5 de agosto a 5.30 y 7.30, en Avenida Prolongación División del Norte, junto a la Agencia Automatriz, a unas cuadras de la Glorieta de Vaqueritos. Y tú lo vives, o te lo contarán. Eso es el Circo, hermanos Corona, la gran diversión familiar. ¿En serio? Te lo juro.